Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. TAMESA, desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa, desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Este sábado se puso punto y final a la segunda edición del curso Nihongo de Cultura Japonesa, impartido en el campus de Soria. Para nosotros es un orgullo el poder hacerlo. Primero fue en la Universidad de Valladolid y ahora mismo en el campus de Soria de la Universidad de Valladolid. Es una gran oportunidad y además con el éxito que ha tenido de 23 alumnos matriculados en este curso y la oportunidad que queremos tener de tener muchas más ediciones y muchas más actividades también de Japón. A esta clausura asistió el ministro de Cultura de la Embajada japonesa, Toru Shimitsu, que destacó la estrecha relación entre Japón y España, donde cada vez más interesa conocer la lengua y la cultura del otro país. A través de este tipo de intercambio ojalá que se estreche nuestro brazo y también deseo muchísimo que el mayor número de japoneses que venga a esta tierra. Hay una tierra muy rica, hay de todo, de gastronomía muy rica, el mundo micológico es impecable para nuestro punto de interés de gastronomía. De este interés mutuo dan fe los datos de turismo. Solo en 2018 casi 120.000 españoles visitaron el país del sol naciente. Cada vez más se conocen unos pequeños lugares de nuestro país y de igual manera en España cada vez más conocemos, vamos conociendo varios lugares. Hasta ahora se ha desconocido de todo. Un total de 23 alumnos sorianos han finalizado este curso de Cultura y Lengua japonesa.